TELENOVELA 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 Hace tiempo que están trabajando sobre esa película Un mes creo que viene que ya llegaron y dicen... Están firmando así una... para... una novela Vi que en varias partes están trabajando Trabajan en esta parte Recorren la mitad del pueblo Van de lado a lado Vamos a hacer una telenovela hablada en Maya Y era como muy ambiciosa la parte de... Sigue siendo muy ambiciosa La parte de mezclar La ficción con el documental Retomando este camino de Cómo hacer el matrimonio De la ficción con el documental Que la parte del documental Toda la parte de la realidad Y de los ritos como son De las ceremonias como son El documental tenía que tener esta carga de La vida como es Puesto de un lado Con el agregado de Vamos a ponerle la ficción de la telenovela Y todo para contar una historia Que va circulando A la vez entre los dos ¿Está enfermo mi papá? Perfecto Algo que es muy interesante De todo este proyecto Es que todo es de verdad O sea, a pesar de que es una historia ficcionada Todo es de verdad Las ofrendas que se hacen Las ceremonias que se hacen Las ceremonias que se hacen Los cantos que se hacen La ceremonia del funeral Es una ceremonia verídica Pero peor ahí Cada vez no всех Tiene muchos Tiene muchos Pero ¿Por qué? Sí, 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 en este momento se va a acabar la ficción y en este momento el mismo actor que habíamos visto que era el que estaba haciendo el funeral, pues no es actor, ahí nos damos cuenta que es el sacerdote y es quien es el men, quien nos va a explicar qué es lo que él estaba haciendo en esa ceremonia y por qué él la estaba haciendo. Es lo que te agrega, lo que te da la vitalidad y lo que te dice que esto es de verdad y se pierde la línea en qué momento es ficción y qué momento es documental. También está esta otra cosa espiritual que hay que tomar en cuenta y que hay que respetar y que pues por eso estamos aquí, para que las demás personas sepan cómo viven los mayas y si desde el principio no lo respetamos, pues pierde toda honestidad. Ok, vamos a hacer una última y ya. Ahí es donde se van a quedar e Hilario, tú es ahí donde los vas a encontrar. Aunque fue un poco difícil para mí, pero creo que he hecho un buen papel. Sí hay una diferencia porque siento que tengo más confianza cuando estoy actuando en maya y aquí en español, como que me medio pierdo un poco, pero pues ahí le estoy agarrando. Por nuestro padre, por favor, créeme. Es una historia sobre el tema de los mayas y cómo pueden sobrevivir y ser un grupo cultural en el siglo XXI que concuerda precisamente con el inicio de la cuenta larga. El punto donde tradición no está peleada con ser un ciudadano de un mundo, ¿no? Creo que hay algo muy importante que desde eso lo había prevenido Bruno, que era ver de que la gente que iba a participar sea de Tijosuco. Y entonces, ¿no? Pues desde allí hubo un trabajo antes, empezamos a madurar esa idea en esas personas que están en Tijosuco y que son representantes. Y otra de las cosas, con la idea que entraba, era buscar gente sencilla. Esa era mi misión. Sé que ellos también les encanta la actuación, pero fuera de eso, saben qué es ser maya. Saben qué es sentirse ser maya y qué tiene que hacer el maya. ¿De qué será? Pero hay tíos seguidos. ¡Los niños no se van a perder falta! Al aspecto se van a perder depender más, estoy en tu nada a perdernas en mi drawlas. No hay análisis. No hay un padre. ¿De qué hereditan a comer? Lo hubo un groupe en bandser. ¡C noises! A tanto, señales, es maldito. ¿Eres hoy para entrar, Valéria? ¿Now ¿ams maldito? ¿En qué onda? ¿ foram maldito. Como Jacinto trataba yo de entender, a pesar de que nosotros la habíamos leído y todos habíamos hecho difíciles sentirse ser Jacinto y había una historia muy cercana a Jacinto y a Mita. Por un momento pensé, pero ¿por qué Nueva York? ¿por qué Estados Unidos? ¿por qué pueblo maya? Y al final de cuentas, al ir entendiendo de que la idea era plasmar una situación real que se está pasando, o sea, que está sucediendo, de cómo los mayas nos vamos, regresamos y a veces nos olvidamos quiénes somos. Hablar en maya es algo muy importante, es algo valioso, es algo que no se debe perder, entonces para mí ser maya, repito, es algo muy grande, es algo que nos llena totalmente de orgullo. Al poco tiempo que salen a trabajar en algún otro lado quieren olvidar nuestra lengua materna o el idioma maya, con esto pues sirve para que retomemos todo lo valioso que tenemos como maya. En este país donde habemos tantos y somos un mosaico pluricultural, en el cual ser mexicano no es lo mismo para el norte que para el sur, se me hace primordial que tengamos una representación y saber de la autoredad, quiénes son nuestros indígenas, quiénes son las otras personas con las que convivimos en este país y cómo ven nuestro propio entorno y nuestro mundo. En ese sentido se me hace muy importante tener estos esfuerzos por tener televisión en otras lenguas, el empoderamiento de saber que su lengua también tiene esa capacidad. No es una lengua de segunda, no es una lengua que tenga que estar reemplazada por el castellano. El hijo pródigo de Tio Zuko regresa tras la muerte de su padre y decide volverse héroe. Me gusta para película. Hay que ir ganando espacios como precisamente hacer programas de televisión, simplemente porque la televisión se prende a las 6, se prende la televisión y toda la familia siente escuchar y lo que vamos a ver allá es una telenovela totalmente en español y la lengua maya no se escucha. Todas las producciones son muy distintas, ¿no? Sin embargo, esta es una de las características del lugar, de la forma de vida, de cómo vamos a interactuar nosotros mismos con la comunidad. La parte creativa viene con el dar a entender cómo viven estas personas. Todo esto que se va haciendo una sinergia y nos vamos haciendo un solo ente. El mismo equipo empieza a tener esas inquietudes por, oye, y no podemos ser parte de esta ceremonia. No nos puede hacer nosotros también tal. El Suput es una raíz, una semilla especial maya que se hace para que se desamarre la lengua y se vuelva a afincar en el corazón de cada quien la lengua maya y pueda hablar la maya del personaje. Y las mismas personas que estábamos atrás de las cámaras, pues también muchos de nosotros, oye, yo también quiero el Suput. El ser un proyecto hablado casi al 100% en maya, este, creo que enriquece muchísimo, ¿no? Porque es una lengua que mucha gente no sabe que se sigue hablando. Y es una manera de empezar a, oye, aquí está el maya, tengo 600 clips en los que te dicen, mira, todavía se habla maya y se habla bastante. Si hay algo por lo que la lengua maya vive es gracias a las mujeres. Porque la lengua maya sigue siendo un hijo, sigue siendo maternal. Si me identifique mucho con María, con María. Y ahora me doy cuenta de que, bueno, la gran importancia que tiene nuestra cultura, hablar maya. Porque, sinceramente, muchas veces yo no hablo la lengua maya. Entonces, aprendí mucho de este personaje. Para mí hay dos cosas como muy interesantes de este proceso. Lo primero es que el documental sí te ayuda muchísimo a acercarte a la ficción con una mentalidad más dispuesta a hacer cambios y a esperar modificaciones. Entonces, sabíamos que aunque hubiéramos tenido muy claro todas las escenas que íbamos a grabar, cómo íbamos a tener el trato con los actores, una vez llegando a las locaciones y conociendo a la gente iba a modificarse todo. Pero por lo menos yo me sentí un poquito más en confianza de poder tomar esas decisiones, como dice Luis en el momento. Como juntarlos a todos y que de pronto funcione de la mejor manera. Y que al final se formó un buen equipo de trabajo. En un proyecto que es largo y que lleva varios realizadores, sí es complicado. Porque además, el hecho de un mismo proyecto combinar tres ideas diferentes y en tres momentos diferentes, pues es un reto para todos. Tanto para los mismos realizadores, ver proyectadas sus ideas. Y para nosotros como producción también, cumplir las necesidades de esa secuencia, más de esta secuencia, más de la otra secuencia, que se están haciendo en el mismo tiempo, en el mismo momento, en espacios diferentes, para la misma película. Entonces, ese es el reto. En este proyecto en especial, me ha gustado mucho como este diálogo que se ha tenido entre lo que estamos haciendo y la comunidad. Porque ellos son partícipes también, ¿no? Y esto va a formar parte de, pues de, yo creo que de varias familias, ¿no? Una serie de anécdotas, de historias, de experiencias que van a poder contar. Y qué bueno que haya gente como ustedes que están tomando en cuenta nuestra cultura, que quiero decir que se está acabando. Si nadie hace esto, un día de estos, se va a acabar la cultura. Si el haber escrito algo de 13 Bactún me trajo aquí para darme cuenta de las sencillez de la vida, pues gracias. Yo eso es lo que buscaba ahí. Me llevo una experiencia grandísima con esa producción y estoy súper satisfecho, que más que decir que conocía a personas que... Personas que los llevan en el corazón. Personas que... Me exenieron la mano. Personas que... A quienes les preguntabas... Cosas. Y nunca te decían, nunca te malmiraron, nunca te dijeron. O sea, tú eres... Tú eres un niño. Tú solo eres de pueblito. Ni siquiera me hablas, no. Sentí esa parte de la equidad. Sentí... De que... No había... Favoritos. O que si te van a cagotear... A todos. Que si te van a querer... Te van a querer. Tú. 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 Gracias.